Sargento, esté atenta a cualquier sospechoso de formar parte de la LLEA, ¿eh? Hay que vigilar la frontera y revisar cualquier bulto sospechoso, ¿eh? Oiga, señor, venga usted acá. Documentación. Así que, Luis Bárcena, ¿eh? ¿No llevará usted explosivo? No, solo llevo un cuaderno con datos explosivos. En cuanto lo abra, va a haber más de un cadáver político. No irá usted a París o a Bruselas, ¿no? Que va, allí se pagan impuestos. ¿Por quién me toma? Yo voy a Suiza. Señor, está limpio. Solo lleva millones de euros. Buenas, soy Iñaki Urdangarín y yo también llevo solo dinero. Igual que mi mujer, que viene por ahí con un palé de billetes de 500. Pero usted no tendrá relación con algún elemento árabe, ¿verdad? Yo no, pero mi suegro sí. Es muy amigo de los jeques de Arabia Saudí. ¡Qué menudos elementos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Abra el paso al bol conorable! Aunque yo prefiero que me llamen molt sobornable. Bueno, está claro que aquí no hay ningún elemento criminal. Circulen. Joder, con esto de la yihad, por fin circula uno seguro por Europa. ¡Oiga, qué es eso! ¡Se le ha caído un sobre! ¡No será atrás! No, mujer, no. Es la costumbre. Dóvenselo como la lotería de Navidad. El mayor premio es compartirlo. ¡Ja, ja, ja, ja!